Bueno, mira, vimos nosotros la declaración del presidente hace días, donde el aumento continúa. En la Cámara de Diputados se han escuchado, ha habido, se han presionado iniciativas sobre reducción del IEF, por diferentes fracciones parlamentarias, pero a la fecha ahorita estamos en receso legislativo, empezamos el 1 de febrero, no ha habido un llamado a periodo extraordinario, entonces habría que haber consenso de las fuerzas para poder llamar a un periodo extraordinario. Creo que esto obliga a analizarse, creo que en su momento las fuerzas políticas en su momento se van a manifestar y esto va a llevar a un debate más serio y ver qué se puede hacer al respecto. Bueno, creo que toda la gente tiene el derecho a manifestarse, creo que es un derecho que tenemos consagrado, pero dentro del orden que esto merece, sin afectar a terceros, creo que lo que sirve el propio son los actos vandálicos, nada tiene que ver que te metes una cosa con que te estés robando algo que ni siquiera ocupa gasolina, entonces a veces hay confusión y no se debería dar. Gracias. 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 Gracias.